El marcador es el turno de Patricio Parodi. Algo le dijo. Algo le dijo ya por Mariano Brescia. La cosa se pone 7 a 6 y define todo Rafael Cardoso. Porque su punto vale doble. Y nuevamente define Rafael. Una situación complicada. Gran Guerrero Mariano, Gran Guerrero Pesaresi. Y Rafael me da un abrazo. Uy, ¿qué está haciendo? Y le da el voto a Pesaresi. Pesaresi se queda en el programa y Mariano se va. Mariano nos deja. No podemos verlo en ese momento. Está en la ambulancia yendo a la clínica. Yo de acá le mando un gran abrazo a Mariano porque... Él recién ha entrado al programa y ha demostrado que es... Un super guerrero. Él quería estar en la final. Se ha ido muy frustrado. Vamos Mariano, me dicen que está ahí Mariano. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está Mariano, camino ya a la ambulancia. Los chicos, Mariano no te vayas. Hay que decir a los doctores que lo esperen. Que los chicos quieren despedirse de él. Mariano de verdad, gracias por todo lo que has dado para el programa. Gracias Mariano por todo. Gracias a ustedes. Bueno, ahorita Mariano no está en condiciones. Pero desde acá, escucha el aplauso de todos tus compañeros de la tribuna, Mariano. Él es un gran guerrero. Y en verdad eres un super deportista. Y estoy seguro, Mariano, que esta no va a ser tu última temporada en este Guerra, Mariano. Estoy segurísimo que esto no va a ser tu último programa, Mariano.